El caballo representa el simbolo de él El simbolo de él, el tambá pura y hermosa que no alegran el alma Como este trito golero que es el perdimiento ya Que me quiebra de caballo, de mi novita recante Y golero de cárcel, y más su gente sentida, ¡ay! ¡que viva! Tiene dos barrios Jerez, ¡qué orgullo del flamenco! 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 Que fue la de cárcel grande y de su pueblo gitano Que es el barrio escambigué y su barrio escambiado En la tierra de caballo, de mi novita recante Y golero de cárcel, y más su gente sentida, ¡ay! ¡que viva! ¿Cuánto cantador es bueno a los cielos de Mazalón? Se sacó mi gran mano al torre, se brinda con ricos no lejos de ser hermoso de edad Yo con la temo a Mojama, te reloj con la madera En la tierra de cabalos, de mi novita rey cante, mi torero de cante Y la su gente sentida para que viva En la plaza del caballo, reliquia del jerezano Reliquia del jerezano En la plaza del caballo, reliquia del jerezano Reliquia del jerezano Reliquia del jerezano Caminan en todas partes como el vino de solera Que juntos te lo conoces, esencia de nuestra tierra En la tierra de cabalos, de mi novita rey cante, mi torero de cante Y la su gente sentida para que viva